Amakachila Mamá, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Y decírselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo de cabeza Y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y decírselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo de cabeza y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá que será lo que quiere el negro Mamá que será lo que quiere el negro Mamá que será lo que quiere el negro Mamá que será lo que quiere el negro